Es el único porque las sobrevivientes de violencia ácida pidieron que sean más enérgicos los castigos para aquellos que atenten contra una mujer con cualquier tipo de corrosivo, en este caso ácido. Hay muchos casos lamentables como el de Esmeralda para Puebla que también nos vamos a invitar. Hicimos un mural dedicado a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, ahí en el Boulevard 5 de Mayo. Nos vamos a invitar y bueno, efectivamente ese es el tema nada más en el que está un poco el debate, pero a ver, al final del día quienes han puesto energía en esto son las sobrevivientes, quienes ya sufrieron o quienes están padeciendo desafortunadamente este calvario que inicia después del ataque con ácido en el rostro.